El Consejo Supremo Electoral informó que los magistrados de ese poder del Estado aprobaron este miércoles las demarcaciones y ubicaciones de los centros de votación donde funcionarán las juntas receptoras de votos de cara a las elecciones generales a celebrarse el próximo 7 de noviembre del 2021. El Consejo Supremo Electoral ha instruido a sus direcciones técnicas correspondientes suministrar a los partidos y alianzas políticas la cartografía electoral a más tardar el día viernes 9 de julio a través de la Dirección General de Partidos Políticos. Además, se ha dispuesto a entregar a más tardar este mismo viernes a las alianzas y los partidos políticos el padrón electoral provisional en formato digital, esto con el propósito de asegurar que todos los partidos políticos y alianzas de partidos políticos tengan los instrumentos necesarios para aprovechar al máximo el proceso de verificación ciudadana en cada centro de votación este próximo 24 y 25 de julio. Finalizan su comunicado reafirmando el compromiso por el fortalecimiento de la democracia, la paz y la tranquilidad e invita a todos los actores correspondientes a trabajar juntos para consolidar un padrón electoral donde estén incluidos los ciudadanos de acuerdo a lo establecido en la ley. Marcos Medina, Noticias 12.